Bienvenides, el día de hoy les mostraré cómo crear en el WWE 2K22 la entrada y TitanTron a petición del público de El Muerto, el hombre que participó en Royal Rumble y WrestleMania, el conejo malo, Bad Bunny. Primero necesitamos las imágenes para el TitanTron, las cuales quizá estén en las creaciones de la comunidad, pero también pueden subirlas ustedes mismos al servidor de WWE 2K. Si no saben cómo, bueno, tengo un vídeo de cómo hacerlo, les dejo el link en la descripción. Pueden tomar la captura aquí y subir las partes más tarde. Antes de continuar, te invito a unirte a mi servidor de Discord. En este hablaremos de cosas bastante variadas. Te dejo el link en la descripción. Una vez que las hayan subido, estarán en la gestión de imágenes en el apartado de creaciones de la comunidad. Una vez que tengan las imágenes, iremos a crear el TitanTron en la creación de video. Ahora sí, ahí añadiremos una animación de imagen y luego imágenes personalizadas, que será la primera mitad del TitanTron. Ponemos la escala que nos dan ahí para facilitar las cosas y crearemos nuestro PIP, el cual irá al inicio de la capa inferior. Antes de hacer lo siguiente, te doy un consejo para que queden justo a la mitad y es mover la línea de tiempo a justo la mitad del cuadrado oscuro y basarse en esa como límite al colocar imágenes. O si no, puedes usar una regla y medir tu pantalla. Luego haremos lo mismo con la segunda parte, agregando un segundo clip, ese en la capa intermedia. Recuerda que los dos clips queden con la misma escala de tiempo, uno arriba del otro. Así queda el video, solo guárdalo y ahora el siguiente paso. Para este paso necesitamos descargar de las creaciones de la comunidad un Bad Bunny. Yo en mi caso descargué este. Está bien creado. No olviden descargar también un render personalizado para mayor realismo. Este se agrega yendo a modificar la superestrella y en esta parte seleccionamos el nuevo render. Ahora sí, a crear la entrada. En la entrada pondremos el movimiento llamado TRE. TRE. Colocamos el TITATRON que creamos y en los demás videos te sugiero ponerlos de The Usos, pero tú puedes poner los que quieras que encaje mejor. Como canción de entrada pondremos la de Booker Tee. La llamada Booker Tee en mayúsculas, que es realmente la música de entrada de Bad Bunny. Y así que de verdad, pueden dejar sugerencias para futuros videos de cualquier tema en los comentarios. Y ya han visto cualquier tema, hasta celebridades y así. Solo no desesperen porque puede que haya ya varios videos en lista de espera. Espero que les haya gustado el video. Y decidí disfrutar más del DVD. Chukichunichu. Próximamente en el canal. Chukichunichu. 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 Gracias.